Muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser lo más claros y lo más concreto y conciso posible, puesto que ya el consejero ha sido bastante exhaustivo en su exposición. Somos cinco los diputados que hemos analizado el presupuesto de la Consejería de Presidencia para el año 2014. Y, bueno, me ha tocado a mí hacer la labor de portavoz. Y queremos fundamentar nuestra valoración, que desde el Grupo Parlamentario Popular hacemos del presupuesto de la Consejería de Presidencia para el año 2014, basándonos en tres aspectos fundamentales, el medioambiente, la violencia de género y la seguridad ciudadana. Y queremos resaltar de una manera clara y rotunda que el medioambiente seguirá siendo una prioridad para el Ejecutivo regional para el año 2014. Y hemos de hacer constar que, a pesar de la situación económica adversa, el Ejecutivo murciano ha elevado el presupuesto medioambiental en siete millones de euros, una cifra nada despreciable. En materia de violencia de género, podemos afirmar con satisfacción que también el próximo año estará plenamente garantizada la asistencia a las víctimas, como la protección a menores. También destacar la mejora de la eficacia y de la eficiencia en seguridad ciudadana, que permitirá mantener las prestaciones, a pesar de que se ha reducido ligeramente el presupuesto. Por eso, desglosamos un poquito más estos tres aspectos fundamentales a los que acabo de referirme. Como hemos dicho anteriormente, vamos a respaldar los presupuestos presentados por el Gobierno regional en el área de presidencia por el esfuerzo que se ha hecho en la defensa del medioambiente, que seguirá siendo, como hemos dicho, una prioridad para el año 2014, con un incremento de más de siete millones de euros. Queremos destacar también el incremento previsto para el programa de vigilancia e inspección ambiental y, en concreto, al proyecto de inversiones para la gestión de residuos, que también ha hecho bastante y que viene ello el señor consejero, destacando que se destinarán más de diez millones de euros a inversiones para mejoras en las infraestructuras públicas de residuos, concretamente en las plantas de gestión de Murcia, Lorca, Cartagena, Jumilla y Ulea. También hemos de poner de manifiesto la aparición de nuevos proyectos de gasto para la recuperación de flora y fauna, así como para la recuperación y protección de especies, tal y como ya se ha hecho y se está haciendo con el proyecto LIFE-LINCE. Decir también que el programa de gestión y protección forestal experimenta un ascenso de más de siete puntos con respecto al año 2013, al ejercicio actual, con lo que habrá más inversiones para los proyectos de hidrotécnicas, consolidación de laderas y vías forestales. Esto es muy importante, precisamente, así como para la lucha contra la erosión y la desertización, que contribuirá poderosamente a la protección del medioambiente. En lo que al apartado de violencia de género se refiere, hemos de reconocer el esfuerzo del Gobierno regional para seguir garantizando la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, así como la protección jurídica y reforma de los menores. Prueba evidente de ello es la comarcalización de los CAVIS, que son los centros de atención especializada para la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, también ha hecho referencia el consejero a ello, y también a las mesas de coordinación que se han organizado en los municipios y que están haciendo una gran gestión en esta materia para que sea plena y eficaz, y se puedan obtener y alcanzar los objetivos previstos. Y es de justicia destacar que las dificultades económicas, que a ninguno se nos oculta, no se van a ver reflejadas en las víctimas de violencia de género ni en los menores, que seguirán siendo debidamente atendidos, bien a través de atención especializada, bien a través de centros de menores, en los que las personas que lo necesitan van a seguir disponiendo de plazas. Vemos que son aspectos tan fundamentales para la vida y para la convivencia ciudadana y familiar, que por ello no tenemos más remedio que estar de acuerdo con este esfuerzo que ha hecho el Gobierno regional y prestar nuestro apoyo incondicional a ello. Y en materia de seguridad ciudadana, queremos manifestar también que, si bien se ha registrado una mínima reducción en la dotación presupuestaria para el próximo año, en torno al 2,4%, esto no afectará a los servicios, dado que se ha logrado una mayor eficiencia que permitirá reducir el coste sin disminuir las prestaciones. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible esto? Pues sí, hay que destacar la gestión que ha hecho el personal de la Consejería de Presidencia, que han conseguido reducciones salariales convenidas, convenidas con los propios trabajadores, y también han conseguido rebajas en los contratos externos, renegociando las valoraciones que anteriormente existían, renegociándolas lógicamente a la baja. Es decir, hacer igual, hacer lo mismo, por menos. En concreto, la dotación permitirá mantener adecuadamente los servicios de seguridad ciudadana, protección civil, extinción de incendios y salvamento, y el teléfono de emergencias 112. Estos argumentos, que así de una manera muy sucinta hemos expuesto, estos argumentos, como digo, hacen que el equipo, el conjunto de diputados, los cinco diputados que hemos analizado estos presupuestos, los valoremos positivamente por el esfuerzo realizado por la Consejería de Presidencia para el año 2014, y cuyo presupuesto, y esto es muy importante que lo sepan todos los ciudadanos, se ha realizado no pensando en réditos políticos y electorales, sino en el bienestar y en la seguridad de los ciudadanos de la región de Murcia. Y con esto acabamos la exposición de la valoración que del Grupo Parlamentario Popular hacemos de los presupuestos de la Consejería de Presidencia para el próximo ejercicio 2014. Muchas gracias a todos por su aceptación. Gracias. 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 Gracias.